Holden. Bueno, alcalde en función es porque se presenta la reelección o algo así. ¡Holy! ¿Cae? Un ventilador que arroja mierda que nunca para, ni un minuto. En fin, mi cliente quiere que el frío vacío del ciberespacio absorba ese sitio. Checa las instrucciones si necesitas más info. ¡A las armas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!